¿Qué hacemos cuando tenemos una casa de adobe antigua o de materiales que son muy vulnerables a la intemperie? Entonces aparece toda la moda de hacer cajas, cajones. Uno de los primeros fue cómo se encajonó en la provincia de San Luis la escuela que se le atribuye a que fue fundada por Sarmiento con un tío que tenía sacerdote. Entonces la escuela fundada por Sarmiento en su adolescencia se supone, hay muchas dudas que sea la original, pero se supone que es un rancho de adobe que la solución que se encontró en la localidad de San Francisco de Monte de Oro es hacerle toda una cubierta de hormigón, ¿no es cierto? Una cubierta de hormigón para protegerla de la intemperie. Y agregándole paredes para placas conmemorativas, monumentos que a dudas son un poco obvios, pero acá ven el nivel de nuestra estética, ¿no? El monumento a Sarmiento que es como una especie de... para que no crean que es broma se los muestro, ¿no es cierto? Es un monumento como libros acumulados. Entonces aparece esta cuestión de, según Javelson, de armar como una especie de fetiche, lo que se llama el fetichismo. El fetichismo en el lenguaje psicoanalítico es tomar una parte del cuerpo o una parte para... y mitificarla, ¿no? O sea, tomar un fragmento de algo y consagrarlo. Consagrarlo como motivo de veneración. Por eso el fetichismo se aplica también a las fantasías sexuales, cuando una parte se transforma en un objeto de adoración. Bueno, fetichismo en el patrimonio es tomar un fragmento, reconstruirlo y después ponerlo en una urna y convertirlo en un objeto de adoración. No se los traje porque era muy larga pasar un video, pero yo recuerdo en una época que iba mucho a La Paz, a Bolivia, he traído algunas imágenes, pero no de esta, cuando sacan los restos de Murillo, de un protomártir de la revolución. Hay todo un desfile, agarran la urna, van al... hay todo un desfile, pasan la urna por toda la ciudad, con todo un séquito de motos, de caballos, de la caballería y todo, y sacan la urna a pasear. Y la vuelven a traer y la vuelven a guardar. El fetichismo eso de los restos humanos también sucede, ¿no es cierto? Pero también del monumento, como una especie de necrofilia, de rescatar, restaurar. Si no tenemos suficientes prueba inventarlas, ¿no? Eso siempre estuvo bien visto, no sin polémica, pero estuvo bien visto. Entonces se consagra el edificio y se lo pone en una urna. Una urna que se arma una estructura de hormigón, ¿no? Otro ejemplo que pone Chabelson también, les voy mostrando ejemplos como, por ejemplo, la casa de Sarmiento. Se la agarraron con Sarmiento, porque en las distintas casas se ha producido este fenómeno, ¿no? La casa de Sarmiento en Tigre, que le regaló un amigo, si mal no recuerdo, del CASE, y que tomó posesión en 1860, hasta su muerte. Muere Sarmiento, si mal no recuerdo, en 1888. Entonces aparece la casa de Sarmiento, que era una humilde y sencilla casa del Tigre, de la tipología que ustedes conocen, sobre pilotes, por las subidas del río Paraná, ¿no es cierto? Como en la actualidad. Pero que en realidad la que hay no es la original. No es la original, sino es una nueva que se hizo en 1956, pero descaradamente la municipalidad de Tigre y demás muestra como, o de San Fernando, no me acuerdo si pertenece a Tigre o San Fernando, muestra como si fuera original, dentro de una vitrina vidriada. Es decir, que acá ya tenemos más tecnología que poner una pesada estructura de hormigón. Entonces aparece esta cuestión de la vitrina, que vamos a ver en otras situaciones que les voy a ir mostrando. Ahora, lo que se venera no es la arquitectura original, se venera una copia relativamente reciente, pero bueno, por supuesto que la información no lo aclara lo suficiente. Entonces aparece esta cuestión que el turista contento de visitar la casa de Sarmiento. Yo no digo, uno puede decir, ¿por qué estaría mal? Bueno, entonces está bien, vivamos de la mentira y no está mal. ¿Qué le afecta a la salud al turista que visita? Al contrario, lo hacemos feliz. Bueno, esa es la posición que viene ganando terreno, ¿no? Si no es auténtica, ¿qué importa? Hagámosla y la gente va a la visita y demás. Pero bueno, hasta ahí muebles, la cama, toda una serie de cuestiones que tienen relativa autenticidad, pero que se consumen como auténticas. El otro caso de los cabildos inventados, ¿no? Que también habíamos conversado sobre los cabildos inventados, que Busquiazo es el que llama la atención de la desaparición de nuestros cabildos. El antecedente del cabildo viene del Renacimiento, incluso de la Edad Media, donde se reunían las cortes que asesoraban al rey de turno. Entonces el edificio, no vamos a distraernos en diapositivas con tanta información, pero sí decirles que se transforma en la Edad Media y en el Renacimiento temprano es el Palacio Comunal Italiano que tiene una torre, Palacio Vecchio, bueno, tantos que ustedes conocen de la Toscana y del norte de Italia, que van a traer los jesuitas, en particular Bianchi se le atribuye a la parte más importante de nuestro cabildo de Buenos Aires, empiezan a surgir los cabildos como la Administración Comunal del Virreinato. Entonces la mayoría de estos cabildos desapareció, pero los que se han conservado han tenido un derrotero muy variado. Nosotros hemos mencionado en la clase anterior, pero no les mostré imagen, por eso traté de recuperar imágenes, algunos casos extremos, de excepción. Las características comunes de los cabildos es que tiene una sala capitular, que tiene una torre como una especie de campanario cívico donde muy posteriormente se les ha agregado un reloj, no es cierto, donde funcionaban también, había una zona como cárcel, como calabozos, donde también en algunos casos administraba justicia. Digamos que era la Administración Comunal, no con la división de poderes de una joven república como podemos tener ahora, pero que estaba presente, están presentes todas las ciudades importantes, con relativa fortuna. El cabildo de Salta, más o menos se conservó casi intacto, refuncionalizado como museo, ¿no? En donde hay una exposición inconexa, poco profesional, pero bueno, con una curaduría de relativa fortuna, ¿no es cierto? Uno va a la sala de medallas que está en esta zona y bueno, parece que uno fuera a la feria de numismáticos del Parque Rivadavia, no, peor todavía, hay vitrinas puestas sin orden ni concierto, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista patrimonial hay un cierto rescate y conservación, en el caso de Salta. En el caso del cabildo de Jujuy es una obra de fin de la segunda mitad del siglo XIX, que ahora con la administración actual se está restaurando como que fuera un ejemplo de patrimonio colonial, cuando no lo es, porque es ya del periodo de la independencia nuestra. El verdadero cabildo colonial se derrumbó por un terremoto, pero hay toda una cuestión, en la actualidad, hoy estoy hablando, ahora, ¿no? De discusión porque se están estableciendo una recuperación del casco histórico de Jujuy. Así lo dicen las autoridades provinciales. Ahora, del casco histórico de Jujuy, como les voy a mostrar en imágenes posteriores, algunas mías, otras, que me pareció fantástico utilizar una herramienta un poco obvia, pero fantástica, que es el Google View de Street, porque ahí no hay mentiras, te muestra la verdad pura. Si bien no tiene una actualización online, pero es bastante, se va actualizando. Y ahí nos muestran los desmanes sin ninguna mentira, como nos muestran los folletos turísticos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el cabildo de Córdoba, que también sufrió distintos cambios. Adentro hay una melange, una babel de oficinas, de todo tipo, ¿no es cierto? El cabildo de Luján, que también, según Chabelson, es uno de los pocos que se conserva, pero que fue muy restaurado. Y además, Luján tiene toda una reconstrucción neocolonial, que no es de la época, ¿no? Obviamente, ¿no? Todas esas recobas que ustedes ven antes de llegar a la basílica neogótica, que son de la década, se han construido entre 1930 y 1940, el complejo museístico, ¿no? Que se armó una suerte de arquitectura colonial a franquesteñana. Un caso extremo, también que puede despertar la curiosidad de la crítica, es lo que se ha hecho en Humahuaca, que como el cabildo era muy simple, se tomó como decisión, digamos, eficaz de molerlo en su totalidad y hacer uno nuevo que nos parezca más colonial. Pero en donde nosotros apreciamos técnicas que están sobreactuadas, ¿no es cierto? Esto también pasa en Córdoba, ¿no? Con el Colegio Monserrat, en la Manzana Jesuítica, y en Salta también. Salta la veneramos tanto, pero bueno, no sé, a mí me pasa. ¿Pero es la comisaría ahora? Funciona la municipalidad, creo, no sé, hasta donde yo sé, pero por ahí fue cambiando de... Ah, vos lo conocés, cabildo de Humahuaca. Bueno, tiene elementos hasta... Arquitectura sería española del periodo Mosárabe, ¿no es cierto? Hay una confusión de estilos, ¿no es cierto? Arquitectura de raíz islámica, como tenemos mucho en Jujuy, porque como en Jujuy hubo mucha inmigración árabe, ustedes van a encontrar en cada localidad, estoy pensando San Pedro, Perico, van a encontrar clubes sociales sirio-libaneses, que se le ha hecho toda una cosa neocolonial, pero de estilo con algo de turco, con algo de islámico, ¿no es cierto? Bueno, el otro caso, los cabildos que directamente desaparecieron, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, que directamente no están más y han sido reemplazados por espléndidos monumentos academicistas o eclécticos, ¿no? Que no dejan de impresionar, en el caso de Santa Fe, en el caso de Tucumán. Luego, llegando a lo nuestro, el cabildo de Buenos Aires, que ya Besson tiene distintas épocas. En el libro, mejor olvidar, no es tan crítico de Busqueazo, pero en otros textos sí es crítico de las soluciones que se encontraron al cabildo de Buenos Aires, en donde, bueno, ustedes saben que con la apertura de la avenida de mayo recibió la amputación de tres arcos de su lado norte. Luego, como el campanario era muy pequeño, se le hizo uno más elevado. Pedro Benoit ha hecho un campanario más alto, como los cimientos no lo podían aguantar, después se le amputó. Después se le hizo una envolvente más afrancesado, o bueno, para algunos italiano, para otros más francés, y después, finalmente, en los años 30, se le amputó el ala izquierda, el ala sur, para la diagonal sur, la avenida Julio Argentino Roca. De manera tal que, llegados los años 40, poco quedaba del cabildo original, hasta que se establece la reconstrucción total de Mario Busqueazo, en base a dibujos de Vicente Nadal Mora, que participa en la reconstrucción, que se le hacen agregados. Por ejemplo, se le agrega a Alejandro Bustillo, agrega en la parte posterior, lo que luego va a ser la sede de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que hasta hace poco tenía su sede ahí, hasta que hubo controversia porque la cambiaron de lugar y se armó toda una especie de conventillo, no reciente esto. Y, bueno, propuestas que ya, en tono irónico, en los años 80 se habían postulado. Por supuesto que también hubo, en la generación del 80, propuestas de demolición total del cabildo, y ahí viene la discusión de si no era bueno colocarlo dentro de un templete y demás, que también se aprobaron proyectos para colocar dentro de un templete a la pirámide de Mayo, proyectos que no se llegaron a concluir, pero sí se iniciaron. Gracias por ver el video.